¿Qué es la mujer feliz? Bueno, sí, soy una mujer feliz. La verdad, yo tengo 64 años y me siento tan, pero tan llena de proyectos y de ganas y nunca pensé que iba a tener 64. Y por eso el libro se llama Mujeres Felices. Fue lindo título, creo. Sí, porque estoy... Vamos a juntar tres conceptos. Uno la India, otra mi carrera de modelo donde yo fui modelo como profesión y hoy siento a los 64 que soy un modelo de mujer. Y una mujer a mi edad. O sea, mujer es cuando ya tienen los hijos grandes, cuando ya los criaste, ya tenés tu profesión, ya cumpliste, digamos. Ya tildaste con lo que se espera de vos, por decir de alguna manera. Yo creo que es una enorme oportunidad. Tenés el coraje de buscar, poner en marcha, aunque te equivoques y te vuelvas a levantar, hasta que encuentres, por fin, eso que hace que vos seas único y única. Vos vas a superar con tu interior tu belleza exterior. Es como empieza tu vida de verdad, después de los 50. Claro. Y yo el mensaje que tengo para las mujeres es chicas hagan, porque adentro de ustedes, ¿no? De cada uno de nosotros, hay un potencial impresionante. Tini, soy Walter Raimond, para Vida Fisti. Listo, fantástico. Muchas gracias, Tini. ¿Ya está? Ya está. Tini, soy Walter Raimond. 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 Tini, soy Walter Raimond.